Hoy ya la libró de comer, pobre niño de la calle Pero hoy no la libró de dormir bajo la banca de un parque No tiene padres ni tutores ni nadie que lo quiera Hormigas, moscas y ratones, únicas compañeras Falta amor, mucho amor, falta amor, falta amor Un pequeño de apenas ocho años va colgado en el tranvía A nadie le importa, a nadie le preocupa la caída Y es que le falta edad, hoy sobra la soledad Pero en casos que duerme estrechando la gran ciudad Falta amor, mucho amor, falta amor, falta amor Cómo dejarles al olvido Cómo dejarles sin abrigo Es imposible ignorarlo, no Y a veces falta amor, falta amor, falta amor Cómo dejarles Cómo dejarles Un niño tiene un guardián, flaco, fiel y cariñoso Perro callejero, escudero, llamadoso No se puede morir No se puede morir, no dejar de sufrir No se puede morir, no dejar de sufrir Pero junto se la ingenia, se la risco para sobrevivir Falta amor, mucho amor, falta amor, falta amor Cómo dejarles al olvido Cómo dejarles sin abrigo Cómo dejarles sin abrigo Cómo dejarles sin abrigo Es imposible ignorarlo, no Y a veces falta amor, falta amor, falta amor E a veces falta amor Gracias